bienvenidos a cuida tu salud la piel de los bebés es muy delicada las irritaciones por el pañal pueden ser causadas por la humedad en la zona contacto de la piel con la orina heces fecales y el pañal también puede afectar la utilización de talcos o losiones los pañales desechables causan más irritación por la cantidad de químicos que contienen como geles que coagulan los líquidos los pañales lavables permiten que la piel del bebé respire más algunas recomendaciones para cambiar los pañales de los bebés en no utilizar muchas toallitas limpiadoras ya que suelen contener un poco de alcohol utilice bolitas de algodón humedecidas con agua para quitar la suciedad cambie el pañal con frecuencia y seque bien la zona para evitar que la irritación empeore también es recomendable dejar al bebé al aire libre para que la piel pueda respirar en intervalos durante el día esto fue todo en cuida tu salud ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.